Seguimos con el curso de Docker y esta vez lo que vamos a ir a realizar sería el proceso de instalación y de configuración de Portainer, que es una herramienta web que es muy interesante. Entonces, si os dais cuenta, aquí como veis tenemos la página de Portainer que sería www.portainer.io y os dais cuenta que es una herramienta que está basada en software libre y que nos permite el tema de orquestación de contenedores. Es decir, es un gestor de nodos de Docker, es decir, de servidores de Docker y de clusters de Kubernetes, ¿vale? Entonces es una herramienta muy interesante. Entonces, lo que tengo es una guía de instalación y de configuración del sistema, de lo que sería la instalación y configuración del Ubuntu, porque yo aquí tengo Docker instalado, pues no está instalado, así que vamos a hacer el proceso de instalación completo y miramos a partir de aquí, ¿vale? Entonces sería, sería, vamos a hacer un sudo su y ejecutar todos los comandos directamente como administradores, ¿vale? Vale, alumno, perfecto. Y vamos a intentar ejecutar todos los comandos. Sería apt-up-date, esto sería bajarnos todas las dependencias que tenemos de los repositorios, apt-up-grade, ¿vale? Ya lo acabo de hacer, pero bueno, teóricamente debería estar todo instalado y configurado, o sea que en mi caso no tengo nada que hacer. Siguientes pasos interesantes. Revisar la instalación y la configuración de los paquetes base. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer será la instalación del paquete apt-transport-http, ¿vale? HTTPS, la instalación de los certificados, instalación de cool para podernos descargar las cosas, el manejo del agente para G1-MPG y la software properties common. Entonces, bueno, esto como veis no ocupa mucho ni tarda mucho en realizar el proceso de instalación y ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que tenemos que hacer? El siguiente paso sería intentar meter dentro de los keyrings que tenemos disponibles dentro del sistema, meter directamente el fichero del sistema de paquetería. Entonces, lo metemos aquí directamente y ya está. Ya debería haberlo guardado en el sistema y ya lo tendríamos puesto. El siguiente paso que deberíamos de hacer sería crear el fichero con las dependencias de Debian, ¿vale? Entonces, vamos a meter aquí directamente, ¿sí? Que nos lo va a generar automáticamente en barra etc, barra apt, barra sources.list.d, barra dockerlist. Hacemos el apt-up-date para que se descargue y vemos que efectivamente está tirando del repositorio de Docker, ¿vale? Para nuestro Ubuntu. Vale, temas interesantes que podemos hacer. Vamos a hacer el proceso de instalación y de configuración de base, ¿vale? Del sistema. Y en este caso sería simplemente meter el comando apt-guet install, docker-c, docker-cdclay y el contener de ello. ¿Podríamos meter otras historias? Sí. Podemos meter algunos paquetes extra. Si ponéis, por ejemplo, install Ubuntu, install Ubuntu docker, aquí hay algunos paquetes extra que os pueden llegar a recomendar, ¿vale? Entonces, vamos a coger el listado directamente desde aquí, con algunos componentes extra, como por ejemplo el de Compose y el de BuildX, ¿vale? Entonces, ejecutamos desde aquí y como veis sería el docker-c, docker-cdclay, container de ello, docker-build-x-plugin y el Compose-plugin, ¿vale? Entonces, esto tardará un poquito porque son como unos 114 megas más o menos que tiene que llegar a descargar y con esto más o menos ya lo tendríamos puesto, ¿vale? Cosillas extra que deberíamos de hacer, lo suyo sería hacer el proceso de post-instalación, ¿vale? Para asegurarnos que nuestro usuario tiene permisos adecuados a la hora de poder ejecutar docker sin la necesidad de subirnos a sudo, ¿vale? Entonces, bueno, cuando termine de realizar el proceso de instalación y de configuración de docker, ejecutaremos estos comandos, ¿vale? Parece que lo ha hecho correctamente, ¿vale? Y ahora sería ejecutar el comando group-add-docker, ¿vale? Que añada el grupo de docker, que añada también nuestro usuario, ¿vale? Que añada también nuestro usuario, en este caso el usuario es alumno, ¿vale? Que nosotros queremos añadir al grupo de docker. ¿Y qué podemos hacer a partir de aquí? Y, bueno, muy sencillo, tendríamos que añadir también el servicio de docker al sistema, ¿vale? Para que según arranque el sistema arranque nuestro servicio de docker y hacer exactamente lo mismo con el servicio del container-d, ¿vale? Vale, y con esto ya más o menos lo tendríamos hecho. Pasos que tendríamos que hacer a partir de aquí, muy sencillo, tendríamos que ejecutar el comando newgroup-docker para no tener que reiniciar la máquina ni poder tener acceso directamente desde aquí, ¿vale? Y ahora ya se supone que si hago un docker ps ya tendría que tener la posibilidad de poder ejecutarlo y sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos aquí en la instalación? Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer sería el proceso de instalación y de configuración específicos del portainer, ¿vale? Que, si os dais cuenta, se hace a través de dos comandos diferentes. Vale, lo primero que os recomiendo es que creéis el volumen, ¿vale? El volumen se crearía de esta manera, veis que se crearía como docker volumen create, ¿vale? Y el nombre del volumen, en este caso sería portainer data. Entonces, en este caso, si hacemos docker volumen ls, ¿vale? Veis que efectivamente tenemos a través del driver local hay un volumen creado, sería portainer data. ¿Para qué sirve esto? Pues simplemente sirve para poder manejar lo que serían los datos de ese contenedor que nosotros vamos a arrancar. ¿Cuál sería el siguiente comando que queremos ejecutar? Sería este que estáis viendo aquí, es un poquito largo, pero vamos a ir explicándolo paso a paso para que así veáis que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Y fijaos, ¿vale? Vamos a explicarlo. Tenemos docker run, ¿no? Es decir, ejecutar un contenedor de docker. Vamos a ejecutarlo menos de en modo demonio, ¿vale? Lo vamos a ejecutar para que lo arranque como un servicio. Vamos a tener dos puertos en funcionamiento, que en este caso sería el puerto 8000, que es el puerto de comunicación con otros servicios, ¿vale? Es decir, si tenemos a gente que va a intentar llamar al puerto 8000. Y el puerto 9000, que será el puerto al cual nosotros vamos a entrar vía HTTP, ¿vale? Vamos a darle el nombre portainer. Vamos a decirle que siempre que se reinicia el sistema deberá de volver a arrancarlo. Y luego, este volumen es muy importante porque es el que nos permite poder tener acceso al servidor de docker local para poder llegar a manejarlo, ¿vale? Súper importante porque si no, no vamos a tener acceso. Y luego, tener el volumen que hemos creado antes de nombre portainer data, ¿vale? Que vaya al directorio barra data del contenedor. Aquí es donde se van a guardar todos los datos de configuración que nosotros tengamos configurados dentro del sistema. Por lo demás, va a arrancar lo que sería la imagen portainer barra portainer guión C, que sería la versión community edition. Y en este caso, simplemente vamos a ponerle dos puntos latest, ¿no? Lattest, ¿vale? Para que se descargue la última versión disponible del sistema. Entonces, simplemente pulsamos Enter. Y esto debería de realizar el proceso de descarga y de configuración de nuestro contenedor portainer, ¿vale? ¿Qué debería pasar a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que debería hacer sería que debería poder arrancar el contenedor. De hecho, si yo ahora, por ejemplo, ejecuto un docker ps, veis que efectivamente me ha creado un contenedor con este identificativo, utilizando esta imagen de base. Este sería el comando que teóricamente está ejecutando. Sería el ejecutable de portainer. Arrancado hace 7 segundos. Bueno, lleva 6 segundos arrancado. Tiene abiertos los puertos 8000 y los puertos 9000, ¿vale? Vía TCP, tanto por IPv4 como por IPv6. Y el contenedor, en este caso, se denomina portainer, ¿vale? Entonces, ¿qué es portainer? Ya os he dicho, ¿no? Un gestor de docker. Entonces, es curioso, ¿no? Que tengamos un gestor de docker que sea un contenedor que gestiona docker, ¿no? Un poco rollo Inception, todo este caso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Directamente entraríamos a localhost 2.9000, ¿vale? Y aquí nos vamos a encontrar el software de portainer, ¿vale? Os lo hago un poquito más grande para que lo veáis, ¿vale? Como es la primera vez que nosotros vamos a engancharnos, nos va a pedir que nos registremos, ¿vale? Entonces, de momento podríamos utilizar el nombre de usuario admin, vamos a dejarlo tal cual. Y aquí le tendríamos que meter una determinada contraseña. Entonces, voy a meterle una contraseña. Claro, aquí lo que te dice es que tiene que ser al menos de 12 caracteres de largo, ¿vale? Entonces, voy a meterle una contraseña bastante larga. ¿Vale? Creo que he acertado. Y luego veis que aquí tenéis la opción de si queréis mandar a nivel de estadísticas anónimas. O sea, sería una telemetría por parte de portainer. Le digo que no, que yo en mi caso no lo quiero hacer. Y voy a darle directamente a crear el usuario. Entonces, bueno, aquí me diría para poder guardar. Le voy a decir que no lo guarde, ¿vale? Y veis que en este caso, bueno, simplemente lo que nos dice, vale, tienes instalado portainer, pero ¿a dónde me engancho, no? Entonces, ahora la idea sería decirle a portainer que nosotros nos queremos enganchar al servidor local que nosotros tenemos configurados en este caso, en esta Ubuntu, para poder configurar el sistema. Vale, esto se solventa muy fácil simplemente pulsando este botón llamado Get Started, ¿vale? Que sería proceder a utilizar el entorno local donde se esté ejecutando portainer. Si pulso el botón, veis que me ha reconocido el entorno local, ¿vale? Y veis que tenemos este entorno ya funcional, ¿vale? Si yo lo pulso, lo que deberá aparecer no es en la parte izquierda todas las configuraciones específicas que nosotros tenemos dentro de portainer y luego por el otro lado todas las configuraciones globales, ¿no? Del portainer. Si os dais cuenta, portainer es un gestor de entornos. Si yo me voy aquí al apartado Environments o Entornos, aquí veis que yo tengo un entorno configurado que sería ese local, ¿no? Que yo tengo configurado aquí. Yo podría añadir otros entornos y veis que me puede enganchar a otro nodo de Docker, a un Docker SWAR o a un gestor de Kubernetes o diferentes gestores de Kubernetes o de contenedores que tenemos más adelante, ¿vale? Pero bueno, volvamos al entorno que nosotros teníamos hasta ahora que era el local. Si clico en Dashboard, lo que me ofrece es una información global de todo el sistema, ¿vale? Entonces me dice, pues eso, cuántos cores tiene, cuánta memoria tiene, ¿vale? Si está en modo de estar alone o no, ¿vale? Y, bueno, cómo está conectado. En este caso, a través del socket, ¿no? Y veis que me ofrece una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, cuántos contenedores están dados de alta. En este caso solamente tendríamos uno. En este caso sería el de portainer, que como veis está evidentemente en ejecución. Nos ofrece acceso a los volúmenes, ¿no? Que serían los donde se van a guardar los datos, como carpetas compartidas entre el host y el contenedor que nosotros tenemos. En este caso sería portainerdata. Luego, por otro lado, lo que nos va a ofrecer también es información sobre las imágenes, que son las instalaciones o las imágenes donde está instalado, en este caso portainer. Veis que yo tengo una imagen, que en este caso sería este portainer barra portainer-clates, ¿no? Sería la última versión disponible, ¿vale? Y luego, por otro lado, veis que también nos ofrece utilizar redes, ¿vale? Esto es una opción un poco más avanzada. Y stacks, que serían como conjuntos de contenedores de golpe. Entonces, en este caso, nosotros sería muy sencillo a la hora de poder hacerlo. Simplemente tendríamos que gestionar aquí los contenedores. En los anteriores vídeos, evidentemente, vamos a intentar ver cómo se podrían llegar a crear estos contenedores y podernos conectar a ellos y ver información al respecto. Evidentemente, vamos a utilizar, por un lado, lo que sería la consola. Es decir, vamos a utilizar muchos comandos de consola para que veáis un poquito cómo se puedan llegar a ejecutar. Y vamos a ejecutar también cosas con Docker Compose, para poder facilitar lo que sería el despliegue de diferentes contenedores a la vez sin tener que ejecutar diferentes comandos, sino con un solo comando y un solo fichero de configuración. Y luego también vamos a utilizar portainer también de base. Así que, si os dais cuenta, es relativamente sencillo, tal como nosotros lo tenemos configurado, ya que hemos colocado una instalación, en este caso, en una Ubuntu de portainer. Luego, cualquier otra distribución que tengáis, pues eso, mientras que se puedan ejecutar los comandos de Docker, ya habéis visto el Docker Volumen Create, o el Create Volume, más el Docker Run, teóricamente no debería haber ningún tipo de problema a la hora de poder gestionarlo y a la hora de poder hacerlo. Así que nada, de momento lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.